El mejor gol de la fecha en la Liga Regional de Silda Polié es una presentación del contador Horacio Tarila. Por más información, 099-340-690. El gol de la semana en la Liga de Silda está en el Walter Perco. Es este bombazo de Luis de Armas para el triunfo de La Paz. 1-0 ante River de Panta. Bomba y pico. De Luis de Armas para darle gol al equipo de La Paz que reiteramos por Serie A le ganó 1-0 a River de Panta. El gol de la semana en la Liga de Silda. El mejor gol de la fecha en la Liga Regional de Silda Polié fue una presentación del contador Horacio Tarila. Por más informes, al celular 099-340-690. El primer gol de la semana en la Liga de Silda Polié.